Bienvenidos al canal. Hoy continuamos con nuestro curso de historia del traje o historia del vestido y hablaremos sobre el renacimiento. Comencemos con el contexto histórico. El renacimiento es un movimiento que se dio en Europa Occidental en los siglos XV y XVI y se caracterizó por el hecho de que se revitalizó la cultura después de lo que se vivió en el medio evo. En esta época se planteó una nueva forma de ver el mundo y de ver al ser humano y como su nombre lo indica, renació el interés por las artes, la política y las ciencias. También se caracterizó por la vuelta a los valores formales y espirituales de la cultura clásica, es decir, de la antigua Grecia. Un aspecto importante es que el teocentrismo de la Edad Media, que era el poder de la iglesia, fue sustituido por el antropocentrismo. Este movimiento se originó inicialmente en Italia, pero se expandió por toda Europa junto con el creciente capitalismo. Algunos de los personajes importantes de esta época fueron Petrarca, Maquiavelo y también es de destacar el invento de la imprenta. Por otro lado, en 1492 Cristóbal Colón descubrió el llamado Nuevo Mundo. Y Leonardo da Vinci sorprendió al mundo con sus vastos conocimientos sobre biología, anatomía, mecánica y aeronáutica. Podemos decir que fue una época de viajes, de inventos, de comunicación y descubrimientos. También tenemos a Martín Lutero, que en 1517 denunció la corrupción de la iglesia católica en su publicación Las 95 tesis y la reforma. Esto se extendió por toda Europa y provocó un sismo entre el norte y el sur. Es así que los países del norte se hicieron en este momento protestantes y los países del sur siguieron siendo católicos. Un mito importante fue con Enrico VIII, quien se separó de la iglesia católica y se autoproclamó jefe supremo de la iglesia anglicana. Ahora pasemos a hablar de la indumentaria de esta época. En esta época las personas empezaron a ser más conscientes de la moda. Y esto se dio no solamente en las clases altas, sino también en la clase media. Hablemos ahora de las innovaciones en moda de esta época. La gorguera. Este elemento lo usaban tanto hombres como mujeres. Y era el resultado del fruncido de un cordón en el escote de la camisa, dando la apariencia de un volante. Estos se fueron haciendo más llamativos hasta el punto de que agobiaron por su altura. En algún punto los llegaron a ser de gaza y con bordados de encaje. Ya bien entrado el renacimiento, este detalle se convirtió en un símbolo de privilegio aristocrático. En la imagen vemos a la reina Isabel I. En esta foto ella luce un cuello fruncido de encaje tipo gorguera abierta. También mangas de raza cuchilladas y decoradas con cintas y joyas incrustadas. Ellos afeitaban su cabello en el nacimiento y lo decoraban con muchas perlas. Ahora hablemos de las cuchilladas. Eran rasgaduras que se hacían en la tela de las prendas a través de las cuales se sacaba el forro. Era un adorno que usaban los hombres, mujeres y niños. En estos casos rasgaban la ropa e incluso a veces también los zapatos. Veamos ahora las agujetas. Estas se usaban para sujetar las calzas a la cintura del jubón o bien las mangas desmontables a la sisa del mismo. Y eran unos cordones o cintas que recuerdan a un sistema de cordones de los zapatos. Lo que hacía era pasar los ojetes de ambas prendas y se ataban con pequeños lazos. En el caso de las clases altas, lo llevaban con motivos decorativos y esto hacía más suntuoso y ornamental sus vestidos. Veamos las mangas. En esta época las mangas eran desmontables y constituían un método asequible para cambiar el aspecto de una prenda. A medida que fue pasando el tiempo, estas se hicieron muy, muy anchas. Y podían ser dobles, una muy estrecha que podía ir sujeta al interior y la otra más amplia. Las pieles de animales. Las que más usaban eran las de lince y lobo y eran de uso corriente en hombres y mujeres. Veamos los abanicos y pañuelos. Estos fueron muy populares durante el reinado de Isabel I de Inglaterra y fueron los grandes accesorios del renacimiento. En el caso de esta reina usaba abanicos de plumas y enjollados como complementos de sus elegantes trajes. Los pañuelos los usaban en la cabeza, alrededor del cuello o simplemente en la palma de la mano. Y lo usaban hombres y mujeres como decoración. Podemos ver que en el siglo XVI el pañuelo llevaba remates de encaje o ganchillo, bordes adornados con borlas y bordados y eran muy decorados. Hablemos de los sombreros. Habían sombreros con materiales duros, bonetes de copa alta endurecidos con bucarán y también usaban sombreros de ala ancha y copa baja que podían llevarse rectos sobre la cabeza, ladeados o caídos hacia la nunca. Es importante saber que durante el siglo XV los estilos de vestir permanecieron casi iguales. Los cambios los podemos ver a principios del siglo XVI. Uno de los cambios es que los vestidos empezaron a tener un aspecto visual más redondeado. Esto con base en la teoría de Leonardo da Vinci de que el círculo era la forma más perfecta. Podemos ver también que ellos ensancharon las mangas y las faldas y emplearon tejidos tupidos y lujosos. En esta época podemos encontrar el damasco o el terciopelo brocados con ornamentaciones y extravagancias que eran el nuevo ideal del cuerpo. En general, en el caso de los campesinos y clases bajas, las prendas no sufrieron mayor cambio. En las clases medias podemos ver que usaban un chaubé, que era un sobre todo que iba sin mangas y forrado de piel. Esta prenda es muy recordada por ser la prenda típica de los humanistas, entre ellos Lutero. Otro aspecto importante es durante la mitad del siglo XVI, donde podemos ver que los trajes de las clases altas eran de colores muy vivos. Luego vemos un cambio a mediados de siglo, donde comenzó a tener éxito la moda española, que se caracterizaba por prendas ceñidas más sobrias y por colores oscuros. Detallemos entonces las prendas importantes en cada siglo. Indumentaria femenina siglo XV. En este siglo vemos que las mujeres usaban una camisa interior de lino blanco, de manga larga y era voluminosa. Sobre ella usaban un vestido de cintura alta, generalmente podía ser de cuello alto y de un color contrastado. Luego a finales de este siglo podemos ver que añadieron una pieza rígida de tejido que se llamaba el tassel para tapar el pecho. También es de destacar que las mangas se abrían en los hombros y en los codos. En España podemos ver que los reyes católicos dieron un ejemplo de vestido usando prendas sobrias. Ellos impusieron un traje más serio y elegante, estos con tonos oscuros y muy pocos adornos. Es así que las mujeres españolas se caracterizaban por un traje con carácter nacional y con algunas ligeras influencias extranjeras. Puntualmente la moda nacional española femenina tenía las siguientes características. El transado. Esta era una cofia con una larga cola dentro de la cual metían el cabello en una trenza. Tenemos los chapines. Estos eran zapatos sin tacón con suela de corcho y eran muy altos. En ocasiones eran muy decorados. También tenemos las camisas labradas y bordadas con ricas labores de pasamanería. Llevaban también camisas listadas con cintas de colores cosidas en tela. También tenemos las escacadas que llevaban adornos ajedrezados. Otros accesorios eran los alaremes y almagizares que eran estilos de turbantes moros. En cuanto a influencia extranjera también trajeron de Francia los vestidos plegados, tocados de cuernos, rollos y bonetes. La influencia de Italia fueron las aberturas en las mangas de los vestidos. A través de estas aberturas se asomaban las mangas blancas de la camisa. Ahora hablemos de la indumentaria femenina en el siglo XVI. En esta época las prendas trataban de destacar unos hombros amplios, un talle largo y estrecho y que se vieran unas cadenas anchas. También se usaron mangas abultadas. Las faldas eran voluminosas y ocultaban las cadenas. Destaca la reducción de líneas rectas y geométricas gracias a la forma del vestido y a las siguientes prendas. El cuerpo y el verdugado. El cuerpo era un corsé rígido que colocaban encima de la falda y sobre la camisa. Esta prenda estaba forrada de una tela vasta y bordeado de alambre y estaba endurecido con bucarán o cartón. Lo mantenían siempre en el mismo sitio con armazones que normalmente eran de madera. Estos suprimían la redondez natural del seno y lo proyectaban hacia arriba. Lo que intentaban con esto era alargar el talle. Y en el caso del verdugado, este tenía una estructura redondeada y producía un balanceo de la falda. Lo usaban para dar una forma acampanada a la misma que hiciera ver más ceñida la cintura. Generalmente lo llevaban las señoras de clase alta. Entre los tipos de verdugado tenemos el español, que es el reducido. El francés, que es el tambor o de rueda. El italiano, que es un poco más levantado por detrás mediante un cojín. Y el verdugado de rollo. En esta época, el vestido llevaba pliegues a partir de los hombros y siempre se podía ver una abertura en el delantero que dejaba ver el traje de debajo. Usaban escotes redondeados o cuadrados y las mangas eran ablusadas. Estas terminaban encima del codo y dejaban ver la manga de debajo. Para viajar usaban capas. Un ejemplo de eso son los safe guard. Que era una capa larga plisada de escote redondo. Y esta llevaba una abertura debajo de los brazos. Y la idea era mostrar el vestido dándole un toque atrevido. También llevaban sombreros. Que podían usar para montar a caballo o viajar. En el caso de las mujeres, los sombreros eran más pequeños y los usaban sobre una cofia de lino. Y de los zapatos podemos decir que podían ser muy sencillos en ocasiones o a veces muy decorados y eran fabricados con tejidos suntuosos. Pasemos a la indumentaria masculina en el siglo XV. En los hombres se usaba mucho una prenda llamada jugón. La intención de esta prenda era aumentar la apariencia del tórax y ensanchar los hombros y los pectorales. Por esto lo llevaban acolchado y con hombreras. También con esta misma finalidad acolchaban los abrigos con heno y ceñían la cintura con un cinturón. Podían llevar sombreros de copa baja, de copa alta, algunos con ala estrecha, otros sin alas. A veces usaban plumas o estilo bombín. A finales de este siglo aparecen también las gorras planas con ala levantada y adornadas con una joya. En este siglo tenemos también los zapatos ala polonesa o cracoviana que eran zapatos muy populares de punta muy alargada. Pasemos a ver indumentaria masculina en el siglo XVI. Las prendas destacadas de este siglo son el jubón. Esta prenda llevaba hombreras que podían ser en punta, también rellenos y armazones de ballena que daban forma a la prenda. Y la idea con esto era adicionar volumen a esta zona del cuerpo. Usaban mangas muy anchas y se ataban con agujetas en la sisa. En los casos en los que la manga era doble, la exterior era suelta y de distinto color. El jubón a veces llegaba hasta la rodilla o podía tener distintos largos. Entre los tejidos más populares de esta época tenemos el terciopelo, el raso y las telas de oro con perlas cosidas alrededor. En cuanto a las medias, estas daban un aire de lujo y virilidad en la época. Algunas estaban cortadas al bies. Era muy usado el color amarillo y podían ser de punto o de seda. También las adornaban con esferas de seda de colores o incluso con hilos de oro y las sujetaban con una sencilla cinta. Estas cintas se llamaban jarreteras. Tenemos las calzas y estas se sujetaban el jubón por medio de agujetas. Luego de la segunda mitad del siglo XVI se usaban calzas cortas y sobre ellas los hombres usaban los calzones. Estos calzones llegaban hasta la rodilla. Podemos ver que las clases bajas de esta época llevaban calzones largos que eran similares a los pantalones actuales. O en ocasiones llevaban calzones cortos hasta las rodillas. En este caso hablábamos de calzones muy sencillos. En clases medias o altas la diferencia era que estos se amoldaban a la forma de las piernas. Veamos la camisa. Esta prenda fue signo de elegancia en el renacimiento y en toda Europa y reemplazó a la cota. Era de lino blanco, de seda o de tafetán y generalmente llevaba un escote bajo y con cuello fruncido. También lo adornaban con bordados de colores y estos posteriormente se convirtieron en la gorguera. También vemos el sallo, que era un traje con falda que vestían directamente sobre el jubón. A partir de 1530 lo sustituyeron por el coleto, que era una especie de chaleco que llegaba hasta la cintura y dejaba las piernas al descubierto. También podemos encontrar el justillo, que sería el equivalente a la chaqueta de traje y esto lo usaban de cuello alto o bajo. Esta la llevaban sobre el jubón y entre sus características estaba que podía ser de doble tela y podía ir cerrado por delante con cintas o botones. Tenemos el gaun, esta era una capa larga que iba sobre el justillo y la sujetaban sobre los hombros. Esta caía en pliegues hasta los pies. Otros tipos de capa de la época era el tudesco, que era una capa corta que colgaba a veces del hombro. Y la manelovish, que era una capa amplia con el cuello levantado y las costuras laterales abiertas y esto daba lugar a dos paños, uno delantero y uno en la espalda. Esta prenda llegaba hasta las rodillas y la abotonaban desde el cuello hasta el pecho. También tenemos la bragueta. Con esta la intención era dar importancia a la ingle masculina. Llevaba un tejido de relleno en la entrepierna e iba sujeta al jubón con agujetas. También tenemos el cipote, que era una túnica abotonada y esta llegaba hasta la rodilla. En esta época los zapatos en punta los reemplazaron por los zapatos en pico de pato. Estos eran muy anchos y redondeados en la punta. Algunos eran adornados con joyas y otros eran acuchillados. Entre sus características estaban que tenían tacones bajos, suelas y empeine de cuero. También podían ser de terciopelo o de seda. En este momento podemos ver que empezaron a incorporar las botas, que antes se usaban solo para montar. Se puso de moda la bota pegada que llegaba hasta el muslo. Y a veces daban la vuelta en la parte superior. En cuanto a los sombreros, usaban una gorra plana adornada con pluma. También llevaban bonetes blandos y bajos, que en ocasiones llevaban ala. Esta la podían sujetar con una joya o podían doblar las alas laterales sobre las orejas. Por otro lado tenemos la sornea, que era una capa con mangas anchas y ceñida a la cintura. Y las jarreteras, esta es una prenda que usaban para sujetar las medias. Y eran unas cintas anudadas por encima de las rodillas. Tenía una función práctica y también era un adorno. Y hasta aquí nuestro tema de hoy. En nuestro siguiente capítulo hablaremos sobre el barroco. Así que los esperamos. Y hasta aquí el tema de hoy. Gracias por vernos y recuerda suscribirte a nuestro YouTube activando la campana de notificaciones de nuevo video. Y seguirnos en nuestras redes sociales para toda la información de moda, belleza y asesoría de imagen. Por último te invitamos a estar al día con las noticias de moda y belleza alrededor del mundo. Esto con nuestro podcast diarios de NotiModa. En la descripción encontrarás también el link para acceder o descargar los audios. StylePoint.club, un punto de encuentro entre la moda y la belleza.